La sangre del Cordero ¿Dónde buscar? ¿Dónde encontrar la verdad? ¿A quién levantar tus dudas? ¿Quién encargará? ¿Quién levantará tu cruz? Si a tu lado no tienes a Jesús No busques más En la oscuridad no hallarás ninguna respuesta Trata de andar en un sendero iluminado ¿Dónde tus sueños se hagan realidad? Deja atrás la hipocresía Déjame adorar Imágenes de barro No te salvarás Con todo tu dinero Tu alma debes amar ¡A la luz del mundo! 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 En los duros rituales Engañando al indefenso Como torpes animales Intenta redimir Tus prevención Tus prevencitos De ser humano Si hoy por ti murió en la cruz Hoy te extenderán Hoy te extenderá la mano Deja atrás No hay tu amor de la luz del mundo! ¡A la luz del mundo! ¡A la luz del mundo! ¡A la luz del mundo! Deja de adorar Deja de adorar No hay otra vida en el mar No hay que desnudar No hay que salvar No hay que salvar No hay que salvar No hay que desnudar Por la sangre que no hay No hay que salvar No hay que salvar No hay que salvar Gracias.